Soy Celia Cruz, soy Carmen Miranda, no, soy Daniel Iranzo, esto es La pera limonera y vamos a hacer un postraco a la altura de los macanchis con lacón que nos hemos marcado. Vamos a hacer un postecito rico de verdad. Y como es para un homenaje no vamos a mirar nada más que que esté bueno. Las calorías, olvidado, soy de ellas. Vamos con el repaso de los ingredientes porque ya veréis qué combinación más mola. Mira, tenemos por aquí 200 gramos de leche de vaca y 300 gramos de leche de coco. A los almantes del coco este postre les va a flipar. Simplemente 40 gramos de azúcar, únicamente no queremos que empalague. Y por aquí un sobre de cuajada. Cuajada en sobre. Luego hablamos de lo que es la cuajada en sobre porque realmente cuaja pero no tiene cuajo. Qué cosas. Bueno, al lío. Por aquí tenemos piña, pimienta rosa, una pimienta muy aromática que no pica tan apenas, bueno, en realidad no pica nada, y coco rallado. Y con eso vamos a hacer la coronación de nuestra cuajada de coco, que es precisamente lo que vamos a hacer. Muy bien, primero de todo, cogemos por aquí leche, azúcar, solo 40 gramos. Muy bien. Bien, cogemos también el sobrecito de cuajada y lo ponemos entero. Muy bien. Un sobre de cuajada por medio litro es lo que nos recomiendan los fabricantes y nosotros es precisamente lo que vamos a hacer. Un sobre de cuajada por medio litro, no importa que sea una cuajada diferente con leche de coco, etc. Muy bien. Bien, la cuajada se disuelve en frío. Una vez que lo tenemos ya esto, ponemos un fuego un poco más alegre y agregaremos cuando hierva la leche, en vez de poner todo y que nos cueste mucho hervirlo, le pondremos la leche de coco una vez que esto haya levantado el hervor. Sobre todo, no dejéis de remover una vez que se haya disuelto para que no se nos agarre al fondo. Vale, ya lo tenemos, dejamos que levante el hervor. Y lo que os decía, los sobres de cuajada que nos venden no tienen nada que ver con la cuajada original. La cuajada original se hace con cuajo animal. De hecho, los vegetarianos no comen cuajada, puesto que tiene un producto sacado del interior del animal, que no es un producto lácteo, digamos, sino que viene del estómago del animal. Lo venden en las farmacias. Por cierto, por si alguna vez queréis hacer cuajada auténtica, que aquí en la pera hemos hecho en alguna ocasión. Entonces, la cuajada que nos venden en sobres, ¿qué es? ¿Es peor? ¿Es mejor? Bueno, pues en realidad no es ni mejor ni peor, es diferente. Lleva gelatinas de origen vegetal. Y lo que hace es cuajar también, pero de otra forma diferente. Que sepáis que el cuajo animal, que el cuajo del estómago, no es el único con el que se puede hacer queso o cuajadas, etc. También hay un cuajo vegetal, que por supuesto también es apto para vegetarianos y que no es este de sobre en polvo. Y son las hojas del cardo. Son los hilillos del cardo. Es una pasada. En la repera tuvimos la suerte de que nos hicieron una vez cuajada con las hebras del cardo. Y es un auténtico espectáculo. Lo pones a una temperatura determinada en la leche y la leche en media hora, ¡pum! Cuaja. Puedes hacer quesos, cuajada o lo que te apetezca. Con las hojitas del cardo, de los cardos borriqueros, que nos encontramos a lo largo y ancho de todo Aragón, que está lleno de cardos borriqueros. En los ribazos, digo, vegetales. De los otros también, pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, por aquí hemos dado unas vueltecitas, sobre todo que no se nos agarre. Ponemos ahora sí, la leche de coco, producto que a mí me flipa. Puesto que me flipa el coco, que sé que hay mucha gente que el coco no le apasiona. Bueno, para esa gente, pues, olvidaos de ponerle coco aquí y haced el postre simplemente con leche. Pero si os gusta el coco, ¡pum! Espectacular este sabor que tiene esta cuajada, ¿eh? ¿Por qué no he puesto todo leche de coco? Porque es demasiado densa, grasa y con ese equilibrio entre leche más leche de coco, tenemos saborcito, pero no es muy pesada. Y luego tenemos por aquí una sartén que tengo precalentada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una mezcla de especias. Bueno, el coco rallado no se puede considerar una especia, pero prácticamente. Lo que vamos a hacer es coger pimienta rosa, la voy a chafar un poquito, así con las manos mismamente. Y ya os digo, la pimienta rosa se usa mucho en pastelería. Es muy aromática, huele un poco a flores, no pica. A mí me gusta mucho para pastelería y sobre todo hay una combinación que me recuerda muy mucho a la escuela de hostelería, que es piña con pimienta rosa. Hacíamos un plato que se puso muy de moda, que seguro que habéis probado en alguna ocasión, que es carpaccio de piña con tofe y pimienta rosa. Bueno, pues era un clásico de los clásicos, un poco así de la alta cocina, como la ensalada de rulo de cabra en la cocina del día a día. Y me recuerda a eso y me gusta mucho ese saborcito de la pimienta rosa. Cogemos la pimienta rosa y le echamos el coco rallado y vamos a tostar el coco rallado. No sé si habéis probado el coco rallado tostado, pero es una cosa riquísima. Es como tostar un poco un fruto seco. De hecho, ahora mismo me está subiendo olor a coquitos, a Navidad. No estoy loco, de verdad, huele a eso, a coquitos. Exactamente igual. ¡Uy, qué rico! Muy bien. Vamos tostando poquito a poco. Y esto ya lo tenemos mezclado con el hervor apagado. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Pues lo de siempre, elegir las copas más horteras, los recipientes más benidorm que veamos por aquí. Rellenar y dejar que esto enfríe, que cuaje. Ponemos por acá y enfriamos. Primero a temperatura ambiente y después en la neverita. Y dejamos que coja textura de cuajada, de cuajada de coco, pero de cuajada igualmente. Coco, guagua, coco, guagua, coco, coco, guagua. Cogemos la piña para coronar nuestra cuajada de coco. Canción más odiosa, por Dios. Se me ha metido además en el cerebelo y ya no me la saco en todo el día, ya veréis. Pobre mi familia. Cogemos por aquí también. Picamos un poquito y lo que hacemos... Joder, que madura está. Y qué buena esta piña, ¿eh? Voy a cortar unos trocitos para cuando despidamos. Os hago una demostración. Un unboxing, que se llama ahora. Bien. Cogemos la piñica y la vamos a poner encima de la cuajada. Por aquí. Veis que depende del recipiente que cojas, pues puede ser un postre muy el día a día. O puedes hacer algo especial. Lo puedes poner, como a veces hacemos aquí en la pera, incluso en una copa de balón de estas de gin tonic. Y te haces dentro un jardincito zen. Le pones tierra, le pones tierra comestible, quiero decir. Unos brotecitos, unas flores comestibles. Y haces algo de foto de Instagram. Realmente chulo. Nosotros vamos a ponerle también, además de la piña, nuestra mezcla de coco tostado y pimienta rosa. ¡Qué buena! Así. Y rematamos con unas hojitas de menta para decorar y para disfrutar. Que es lo que pega con una preparación tan caribeña como está. Y ahí lo tenemos. Nuestra cuajada de piña, realmente deliciosa. Con un polvito de coco tostado y pimienta rosa que no dejéis de poner en cada bocado que hagáis. Mira, mira, mira. Uy, qué cosita más rica. Qué lingote de placer. ¡Vamos!